Quiero sentir el sonar de un tambor de una cumbia Correr por mis penas, quiero sentir el calor de tu cuerpo quemar como el sol A mi piel morena, mi reza es negra fuerte y ardiente, llevo en la sangre todo el calor Todo mi cuerpo es un campo abierto, donde se escucha siempre mi voz De mis abuelos tengo la herencia, hoy copiante lo siento así Quiero sentir el repique de arduas, maracas y el guirón correr por mis penas Quiero sentir el calor de tu cuerpo quemar como el sol A mi piel morena, mi reza es negra fuerte y ardiente, todo mi cuerpo es dulce canción Yo soy arena y no siento pena, vivo orgulloso de mi color Mi voz se escucha por donde quiera, soy copiante lo siento así Música Quiero sentir el repique de arduas, maracas y el guirón correr por mis penas Quiero sentir el calor de tu cuerpo quemar como el sol A mi piel morena, mi reza es negra fuerte y ardiente, todo mi cuerpo es dulce canción Yo soy alegre y no siento pena, vivo orgulloso de mi color Mi voz se escucha por donde quiera, soy copiante lo siento así Música Soy cumbianero, mi voz se escucha por donde quiera, soy cumbianero Vivo orgulloso de mi color, soy cumbianero Yo soy alegre y no siento pena, soy cumbianero Todo mi cuerpo es dulce canción Mami, esta es una baila localizada, bailando cumbia con las sonoras gigantes Música 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 México lindo y querido, Distrito Federal Soy cumbianero y lo siento así Música 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 Música